Este, este, este es Berto, este soy yo, oye Y esto va dedicado pa' mi gente de los barrios, de los caseríos Humildemente, pa' toda esa gente de parte de millones de records A fuego Que levante la mano, brindemos por el nombre nuestro hermano Que lo sepa todo el mundo, que tu muerte papi no ha sido en vano Estamos viviendo en guerra, no te dejes sentiar por una perra Y a los muchachos el punto, recuérdale que en esto estamos juntos Y que andamos prestados por el mundo Y hoy, yo me merezco estar donde estoy Por esto me he jodido, a muchos he partido Y he visto correrle sangre a un río Y por eso hoy, yo me merezco estar donde estoy Por esto me he jodido, a muchos he partido Y he visto correrle sangre a un río Te dedico a todas las madres, padres, hijos, hermanos Tú el que hayas perdido, un ser querido es en la mano Que este es el momento para recordar a los caídos Y de ser agradecido por todo lo bueno vivido Y te has ido, pero solo físicamente Mientras yo respire, tú estarás siempre en mi mente presente Nunca atrás, siempre al frente Como me enseñaste, dándole caliente La corta, los filly, la pepa Las botellas, whisky, pa' bajarla seca Tengo un par de cosas que me recuerdan tu nombre Pero maldito el nombre que confía en otro hombre Mientras tanto aguanto el llanto y sigo aquí Siempre listo pa' matarlo, pa' morir Buscándome el peso pa' mantener a mi cría Tengo muchas cosas que hablar cuando me llegue aquí Llevo a residuos, todos los panas que he tenido me han venido No encuentro yo un cabrón amigo que me diga Estoy contigo cuando se forma la guerra Como mismo viene ese bar Llevo a residuos, todos los panas que he tenido me han venido No encuentro yo un cabrón amigo que me diga Estoy contigo cuando se forma la guerra Como mismo viene ese bar Es mi momento y lo aprovecho al máximo y disfruto al cien por ciento No me importa lo que gaste por mi rumbo Cuando sumo es pa' demostrar que yo no he sufrido Panas míos que se lo han llevado por estar dormido Esto es pa' jodedores, pa' bichotes y alcapones Y pa' que confiar en perros Garantizados que es una guerra Saben por ti o los matan, no te das cuenta que pasa Ando ciego por el mundo y cuando la soledad está Ahí es que he ido, no me viro, brego fino en mi camino Par de puertas me han cerrado, pero sé que es mi destino Hoy salgo por la furia a la que nunca imaginaste No confiaste, te envolviste y ve que me hice brillante Yo sé que hay par de puercos ocultos en contra mía Dejése ver que no van a ver la luz del día Por esto me he jodido y seguiré jodiéndome Dios bendiga mi carer y por hacer de mí un hombre Y hoy, Dios me merezco estar donde estoy Por esto me he jodido, a muchos he partido Y he visto correrle sangre a un río Y por eso hoy, Dios me merezco estar donde estoy Por esto me he jodido, a muchos he partido Y he visto correrle sangre a un río Cuantos panas me han perdido Y sueñan con verme jodido Bastante sufrío, pero por Dios sigo bendecido Tengo que seguir en esto para sobrevivir Llego a casa, me cierro en el cuarto Y rompo el crío y la cosa no es la misma Desde el día en que te marchaste Por si no lo sabes, en el casero Huellas dejaste conmigo siempre fuiste 20 pesos aparte Y la mitad de las cosas que se me las enseñaste Por eso en esta vida siempre solo ando Pues el menos que tú te piensas Siempre estás pa' hacerte tramo Estamos viviendo en guerra Dime tú que puedo hacer Siempre ando ready por si me tengo que defender Sé que los envidiosos quieren verme caer Y yo solo pido a Dios ver a mis hijos crecer El tiempo corre y ya no sé ni lo que quiero Yo solo sé que si me matan tengo un panita en el cielo Soy yo, Jomar, el caballo negro Oye Bento, este pueblo, Onyx Seguimos matando Con el récord que he tenido con este Alí Ponceca Tú sabes cómo haces Nosotros somos los duros De los barrios y de los caseríos Son los míos Bendecido Oye Chorinova Ya tú sabes Ey, esta vez Converto Haciendo daño el traño Las dos nuevas amenazas Onyx Nos vemos Rafa Fuego Nosotros sí que sabemos hacer música De los barrios y de los carayers Converto Haciendo de los carayers Alíx